Para mejorar la cohesión social, desde el programa estamos abordando dos fenómenos. Uno que es el tema de la desigualdad o el tema de las desigualdades, porque se aborda desde un punto de vista multidimensional, y el tema de la desconfianza. Lamentablemente, América Latina es una región que tiene el doble récord de ser la región más desigual del mundo y la región más desconfiada. Desconfiada no solamente en sus relaciones interpersonales, sino también en la esfera social y también en la relación de los ciudadanos con las instituciones. Nosotros desde Gobernanza trabajamos no solo para abordar las desigualdades, sino también para generar un reservorio de confianza y estrechar la relación entre gobernantes y gobernados. En ese sentido, estamos trabajando para hacer que las instituciones sean más responsables, sean más eficientes, sean más eficaces, rindan cuentas a la ciudadanía, promovemos la participación, incorporamos a gobiernos subnacionales en el proceso de políticas públicas, y, por supuesto, trabajamos en la movilización y el uso de recursos domésticos, recursos domésticos para el desarrollo. Nosotros tenemos como cuatro ejes de trabajo. Uno de ellos es el fortalecimiento de las capacidades de la política democrática. Aquí, concretamente, estamos trabajando en temas de transparencia y acceso a la información y de lucha contra la corrupción. Otro pivote en el que estamos trabajando es en el tema de fortalecer el enfoque de derechos y facilitar el acceso a la justicia. El acceso a la justicia, entendido como acceso a derechos. El acceso a la justicia es un derecho llave que abre la puerta al reconocimiento de otros derechos y es una pasarela para el acceso a servicios básicos. Con lo cual, estamos hablando de una dimensión importantísima. Fortalecemos a todos los operadores del sistema de justicia para que cumplan con las funciones que tienen que tener un Estado de derecho. El tercero es el tema de los territorios. ¿Cómo incorporamos a los territorios, a los procesos de políticas públicas, a la toma de decisiones? Ahí estamos trabajando desde temas de gobernanza multinivel, de coordinación multinivel, entre gobierno nacional y gobiernos subnacionales, hasta poniendo enfoco en zonas que están rezagadas y que están aisladas, como las zonas fronterizas. Como decía Eugenio Trías, en los límites la realidad se hace más densa, por eso hay que poner el foco ahí, porque hay muchísimas más vulnerabilidades. Trabajamos con cooperación transfronteriza. Y, por último, quisiera hacer mención a lo que creo que debe ser el corazón de un programa como comorosocial y es el tema de las finanzas públicas, el tema de la política fiscal, de cómo hacer la política fiscal más redistributiva, más progresiva, más justa, cómo puede ser un instrumento para la reducción de desigualdades. Y, en ese sentido, trabajamos tanto desde el lado del gasto, mejorando la calidad del gasto, como desde el lado de los ingresos, ingresos tributarios, qué podemos hacer para aumentar los ingresos tributarios. He de decir que, en estas cuatro líneas que acabo de mencionar, hemos priorizado, una apuesta firma que tenemos en el área, el tema del enfoque de género. Y estamos trabajando con género, no solamente transversalizando el enfoque de género, sino también con actuaciones específicas en cada una de las líneas. Agenda 2030 es ahora un marco orientador de políticas públicas a nivel internacional. Entonces, la FIAP y el programa eurosocial tienen que responder a esa agenda. Por supuesto, todo el trabajo que realiza Gobernanza Democrática está bajo ese paraguas y, concretamente, sobre el ODS-16. El ODS-16 habla de sociedades pacíficas y justas, de facilitar el acceso a la justicia, de construir instituciones sólidas que sean incluyentes, que sean eficaces. Bueno, pues, en todos estos objetivos que son muy amplios y que tienen una serie de metas, trabaja Gobernanza Democrática. Obviamente, este ODS tiene vínculo con otros objetivos, tiene vínculo con el ODS-5, que es el ODS de la Igualdad de Género, tiene vínculos con el ODS-10, que es el tema de las desigualdades, que es muy amplio, y, por supuesto, estamos en el ODS-17, que, como decía antes, es el tema de la movilización y uso de recursos domésticos, que trabajamos con la política fiscal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!